¡Hola! ¡Muy buenas! He decidido llevar a cabo una modificación en un efecto que guardaba desde hace mucho tiempo Un juego realizado por otro mago Y como ya os comento, yo llevo a cabo la modificación Yo en este vídeo os muestro el efecto tal cual como se produce Luego ya cada uno que quiera realizarlo le pondrá la historia o lo ejecutará de la manera que más le convenga Y en el próximo vídeo yo os indico la revelación Cómo se fabrica, cómo se construye, cómo se lleva a cabo Bueno, inicialmente elegirás de la baraja una dama Podría elegirla un espectador, pero ¿qué más da? La cuestión es que el efecto se va a llevar a cabo con una dama La situas en lo alto de la baraja Das un pase mágico o indicas en tu historia Dices que la dama va a proceder a dormirse Y una vez lo hayas llevado a cabo Pues el pase mágico, me refiero Muestras a tu público como Sin ninguna clase de dudas Se puede observar como la dama Mantiene los ojos cerrados No hay más que darle la vuelta de nuevo Y dar un chasquido para que la dama vuelva a despertarse Ni más ni menos Así de sencillo, de fácil Sin ninguna clase de complicación Como os he dicho en el próximo vídeo Su revelación Muchas gracias Y hasta entonces